Hola, hola, mi nombre es Celia Ruiz Ramos, mediadora de sala de lectura del programa Salas de Lectura de Sinaloa. Hoy 23 de abril, pues este, festejando el aniversario de Antonio Machado, un poema de él que les voy a compartir. Se llama Anoche cuando dormía soñé. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fortuna fluía dentro de mi corazón. ¿Por qué a sequía escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida en donde nunca bebí? Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Gracias. 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 Gracias.